Hemos vuelto, Kion. Necesito lasaña. Oh, ¿Ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¿Un enano de pelo azul? ¡Hola! ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un video más mi gente, les recuerdo que Leofy no mencionará los detalles de Gorfin o su historia y de dónde proviene, ya que se encuentra en este video de su versión 1. ¡Vayan a verlo! ¡Les recomiendo! El día de hoy hablaremos secretos y curiosidades del modo de Gorfin de su versión V2, así que prepárate, empezamos. Número 1 Obviamente el escenario de la primera canción vendría a estar basada en una parte de la animación de Lupitoch, y la famosa frase Las balas no funcionan Viene esta sacada de esta misma animación, pero no de este escenario, más bien cuando Gorfin muta a otra fase y Jon le dispara en uno de sus ojos, haciendo que este diga Las balas no funcionan, Kion Número 2 Se me hace bastante raro que Jon porte la escopeta al iniciar la semana, ya que la animación de Lupitoch no lo posee, y solo se mantendrá escondido Aunque más adelante recién lo tendrá, cuando Gorfin muta la fase mencionada, lo más probable del porqué Jon tiene la escopeta al iniciar Se daría a través de una inspiración de una animación distinta a Garfield de la Gameboy, creado por Bong, destacando que este Jon tiene la escopeta y puede disparar Número 3 Los ojos que estarán dentro de su boca de Gorfin, posiblemente sean los de Odi Pero no vistes que Gorfin se lo acaba de almorzar ¿Por qué crees que lo digo? A diferencia de su animación de Lupitoch, ya que ahí le infecta de una enfermedad misteriosa O tal vez esos ojos serían del propio Gorfin, aunque no me extrañaría sabiendo que es un monstruo mutante Número 4 Pasaremos con la canción Curious Cat, un detalle que me percaté sobre la canción es del porqué tiene un gran parecido al tema musical The Legend ¿No me crees? Vamos a echarle un vistazo ¡Gracias! 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 Número 5 Si visualizamos bien el fondo de la canción veremos un peluche carismático del youtuber de seco la cual se dedica a jugar varios juegos y hacer video oraciones de todo tipo aunque la mayoría lo conocerá más por los videos y retos del juego de cassette, hasta me incluyo Número 6 En la canción Mertamofosis en una cierta parte podemos escuchar una melodía muy particular Donde posiblemente haga un leimoting a la canción Nightwear Número 7 Su instrumental en la canción High Young está basada en el sonrato Cry Jennifer del videojuego Cross Tower Sin embargo también se puede oír en la animación de Garfield de la Game Boy hecho por Lumpy Touch Número 8 Aunque por si fuera poco en la canción High Young para su composición obtuvo dos versiones Tiene la versión Exclusive World y su versión completa la V2 Número 9 Llegamos a la canción Third in the High Y en una de mis canciones favoritas en el moho Siendo sincero este fragmento me hizo recordar a la canción Insurrection de Separa Villa Número 10 En cierta parte de la canción Bigotes que por cierto no entiendo del por qué ese nombre Mejor lo hubieran puesto Bigote de brocha Exacto Espera que Unas últimas palabras antes de mandarte la Verduration para siempre No, era bromita Eso te pasa por tus payasadas En donde estaba así en esta parte Y en un guiño la canción Paranoia del moho Mario Manes o eso creo Número 11 La razón del por qué Liman se enfrentara a Boyfriend cuando realmente debería batallar A Godfrey posiblemente cedea dado que Boyfriend aparentemente fue la única persona que ha sobrevivido a la explosión Ocasionándole un simple rasguño Ni de qué hablar de John Por otra parte Godfrey vuelve a matar Para tener en su interior a John y a Boyfriend De acuerdo a esto Liman creerá que Boyfriend podría estar ayudando a Godfrey Considerando literalmente de que Boyfriend se cayó de una gran altura Y no le pasó nada Lo curioso cae de una roca puntiaguda Y sobrevive Es que no tiene sentido Sin duda El poder del guión De aquí hubiera pensado que fue enviado por Godfrey O simplemente está cegado de mucho poder Al no controlar su ira Por lo que le pasó Está sintiendo la necesidad de destruir a cualquier ser vivo que se cruce por su camino Número 12 Básicamente la instrumental en la canción Bigotes Están inspirados en la música de este mismo En la animación de Lupitoch Como un datito curioso Tanto Liman como Boyfriend Se pueden hacer Reeboks en plena canción Oye Liman ¿Qué tal un ojo Bigotes? Número 13 En la parte pizelar de Lima Durante la canción Están inspirados en los post créditos de esta misma animación Número 14 Llegamos con la canción Path Delivery La cual estaría basada por el videojuego de la hazaña Boy Donde principalmente el juego se centraría en el carismático gato mutante llamado Gorpel Pero terminó enfocándose más en el protagonista de John Y un científico muy caótico Para tener varios monstruos en su casa Eso incluyendo un gato mutante de aspecto que deja mucho que decir Ah y todavía reclama el desgraciado Al final termina traicionado por su creación Después necesita un remake Aunque este es más plataformeo y más entretenido Porque tenemos un arma Lo que significa Dejando eso de lado Habrá una parte donde habrá un gato llamado Mr. Chetefiel Convirtiéndose en un gato mutante Y el resto es historia Dejándonos un final Algo romántico Número 15 Tanto en las canciones Path Delivery y Heart in Dispection En el fondo se puede visualizar los desarrolladores del moho Como por ejemplo En la primera Estará Cero Hierlo Y Big Boss Y en la segunda Veremos a King Fox Y en la otra pared Estará Aburrido Número 16 El gato mutante de lasaña Boy Y tanto de Rimei Para aclarar No son Gorefield Esos son gatos que tienen sus propios nombres bien específicos El gato que vemos en la primera antigua se llama Whiskers Como lo sé El propio viejo Digo Digo El científico lo menciona Y en Rimei tiene por nombre Mr. Chetefiel Cuyo nombre fue puesto por el padre de Gilda Así que ya lo saben En ambos juegos a Gorefield simplemente lo toman como una referencia Número 17 Tengo la menor sospecha en que en la canción Heart in Dispection Está inspirado por otra canción compuesta por V-Bots Llamada The Infinity La Manche Del Moho vs Majin Zero Y lo digo porque tiene una similitud muy parecida Vamos a echarle un vistazo ¡Gracias! 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 Número 18 Siguiente semana llamada Sans Fiel Los acontecimientos de esta semana estarían basadas por el mod Skeletor Bros Eso incluyendo los portales de teletransportación manejadas por Hasper ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué me falta una manga? Número 19 En la escena de Young al mencionar su frase Estaría basada por el fanmate de Van Moon Day Simulator A su vez este suceso es tan inspirado en un cómic de Garfield Número 20 Luego de la aparición de Young se puede escuchar un emoting a la melodía y testé la Red Debuttion Del fanmate Dispelip Posteriormente en esta parte podemos escuchar la siguiente melodía Que posiblemente haganle un emoting a Megaloleizen O tal vez Teraloleizen O tal vez Teraloleizen Número 21 En la canción Mandaluinia A continuación se puede oír la siguiente melodía Si no estoy mal esto vendría a ser una referencia al son tras del menú de Garfield Carp Más adelante se oirá otro fragmento Que vendría a ser la melodía de la introducción del programa de Garfield Llamada El Show de Garfield Número 22 El Sontra de las primeras canciones de la semana de Sanfiel Claramente se basa en el Sontra de Van Moon Day Simulator O Ct Monday Mania Número 23 En la parte donde Sanfiel empezará a tocar su guitarra eléctrica Junto a Boyfriend Donde medio las notas cambiarán a un estilo bastante particular Esto sería un guiño al juego de Guitar Hero En el momento de activar el poder de Rock Cambiando tus notas a un tono de color celeste fluorescente Que buen detalle por parte del equipo Número 24 Por último en la canción llamada Ultra Fiel También estaría basado por el fanmade de Ava Monday Simulator Y su Sontra es el mismo del fanmade Pero cambiando a este nombre Yurka Havada Ava Monday Número 25 En la canción Ultra Fiel para todos los fanáticos Que sean fanáticos de Undertale Adivinarán esta melodía Música Exactamente vendría a ser un limón al Sontra de Water of Megalovania O mejor dicho como Water of Nazareth Música Número 26 La apariencia de Ultra Fiel en el FanGay Estaría inspirado en la apariencia de Ultra Sans Aunque por otra parte dirán Ultra Omega Sans Valga la redundancia Número 27 En otra parte de dicha canción Se puede oír una melodía en particular Música Que viene del Sontra Metal Scratchen Del juego Sony Rush Música Música Número 28 Llegando casi al final de la canción Podremos escuchar un limón al Sontra de Water of Plantalolacing Música 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 Número 29 La mecánica que posee Ultra Fiel en sus flechas Puede ser que esté inspirado en la mecánica de la canción Underworld Música Agradezco que te hayas quedado hasta el final del video Si quieres una segunda parte Recuerda darle tu buen like y suscribirte Ya que con eso me anima a subir más videos También tengo Twitter X Si quieres hacerme un fanart A la vez agradezco los miembros del canal Y si tienes curiosidades o secretos Escríbelo abajo en la caja de comentarios Dicho todo esto Yo soy Leofine Y nos vemos Hasta la próxima